¡Buenas a todos! Aquí Kaplón y Al habla. Estamos en otro gameplay comentado de Horizon Zero Dawn. Voy a continuar donde lo hemos dejado. Ya he corregido la ganancia de audio con mi voz. Tal vez voy a subirle un poquito más el volumen del juego. Ahí. Y vamos a continuar. Vamos a continuar haciendo de momento misiones secundarias. Para luego estar en la principal Totocho. Y ahorrar toda la moneda que podamos para conseguir el traje. Vamos a decirlo así. Totocho. Del juego. Hay algunos que hay que desbloquear y todo ese lío. Pero eso ya es más adelante. Bueno. Continuamos donde lo hemos dejado. Ya he hecho pruebas y todo. Que por cierto. Por aquí había antes una flor. Aquí está. Y tú te vienes conmigo. Jabalí. Ah. La fallé. Tengo que coger lumbre que no tengo. No tengo lumbre y tengo que conseguir. Y para eso tengo que matar a los padores. Y los... ¿Cómo eran estos? Los que se parecen a los ciervos. Pues a esos. Venga. Tira. De aquí no puedo coger porque lo tengo lleno ya. Y primero... Y primero... Arana. Allá. Un zorrete. Ya casi estoy en el nivel 4. Vamos. Que se pierda. Que lo perdemos. O sea. Un vigía. Ahora me cazan ellos. Antes de ir para allá. Vale. Viene para acá. Este y... Ahora sí. Y los otros. Ahí están los caballitos. Un vigía afuera. Así que en teoría no se deberían de asustar. Vale. Ahí viene el otro. ¿Dónde viene? Por aquí. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Para aquí. Vamoss. Tu puedes. Nivel 4 Y tengo una habilidad más Cual cogemos De la primera rama Esquirladora Y estoy trinchadora Atraer Precisión Impacto crítico Concentración Hacele concentración ¿Dónde llegaste allí? ¿No? ¿Dónde llegaste allí? Bien Tengo el procesador Pienso a dónde va Bueno, de lumbre Se acabó el sigilo Y se hizo lluvia Bueno Ya quedan poco Cuanto tengo Dos de tres Vale Debe de ser Arana Y está en apuros ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy rodeada! Vale No hay nada más No puedo apagar ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy atrapada! ¡Estoy atrapada! ¡Estoy atrapada! ¡Vale! Solo dos No hay más drama ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy atrapada! ¡Que alguien me ayude! ¿C ugh! ¡Suscríbete! Si, te quiere esperar que me estoy concentrando a ver quién viene por aquí o no Vale, vente para acá, vente para acá, vente para acá, el otro no está Aquí, venga, venga, vente, 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 que te voy a matar, ven hijita Ahí, al suelo ¿Dónde estás, Sarana? ¿Puedo hablar contigo un segundo? Dime Gracias, pensé que esos vigías iban a hacerme pedazos Tu padre me envió a buscarte, debes volver a casa Sí, es una casita Pero no puedo volver hasta quitarle la lanza de mi madre al chatarrero Vale A ver, ¿qué lanza? Esa lanza te debe de importar mucho Mi madre la fabricó poco antes de morir Es increíble que mi padre la perdiera No fui a Drede, son máquinas peligrosas Lo sé Es que no soporto la idea de perderla para siempre Y quien no, es tu madre Tienes a tu padre muy preocupado Se preocupa hasta cuando me alejo diez pasos para orinar en los arbustos Solo, no quiere perderte, Arana Lo sé Pero ojalá hiciera por gritarme menos Hombre, es un padre, es preocuparse ¿Cómo acabaste en ese árbol? Por los vigías Sería el chatarrero hasta cuna de madre También logré atisbarlo, pero un vigía me vio y llamó a su rebaño Por la madre, no soy tan buena cazadora como para recuperar la lanza, ¿verdad? No, no eres tan buena Buscaré tu lanza ¿De verdad? Gracias Vea por tu padre Su pierna le falló cuando te buscaba al sur de corazón de madre Venga, vamos Vale, iré a por él enseguida Muchas gracias Venga Venga, ahí Voy a activar la hoguerita Que me lo está pidiendo La verdad Que sí ¿Dónde está? Allá Investigar la zona con tu foco Para allá No hay nada más por aquí Esto es lo que deberían de haber hecho Todas las compañías Como el foco este Para ayudar No una gafita Sino Una en el oído Vale Que con los peligros Y eso te empiece a pitar O vibrar O algo Y que sea de realidad aumentada Lo más pequeño posible Vale Para Que sea cómodo usarlo Eso una Tenga Infinita Que tenga infinita batería Entre comillas Obviamente Que haya que recargarlo O que se recargue solo con el uso Por ejemplo Y que sea del tamaño Nomás de una puga de guitarra Para poner el tronel encima del oído Y ya está No hay más Cuna de madre Cuna de madre No tiene más Es eso Solo que Esa idea Para algunos Es imposible O que no quieren hacer Porque les cuesta mucho dinero Y este no los guía a punta No sé que no sé cuánto Los accionistas Y todo ese lío No lo ven Que es un rollo Vamos Tiene mucho papeleo Mucho Por cierto Ajustes Gráficos Voy a ponerlo En calidad Personalizar Y en nubes Ahí Aplicar Sí Estas son útiles El rastro Acaba aquí Seguro que cruzó el río Será mejor mirar En la otra orilla Otra orilla Venga, sube El rastro Me sigue Va al parante Voy a ir cogiendo Las ramitas Que eso siempre Imprescindible Iré a ver a Karst Por una aturdidora Bueno, ya que estamos aquí Vamos a por la aturdidora No hay nadie cerca Podemos vernos Supongo que me estará esperando Ahí está Parece nervioso A ver, Karst ¿Qué me puedes dar tú? Vaya, vaya, vaya Una paria en mi puerta Que la madre me proteja Me sorprende Que me hayas visto Mirabas a todas partes Para asegurarte De que nadie nos observa La verdad En cuidado Te torcerás el cuello Toma En toda tu cara Vale Deja de actuar Como un puto idiota ¿Hay algún motivo Para que estés tan gruñón hoy? Cuando pases la prueba Y te acepten Tratarás con comerciantes De corazón de madre Quizá no me guste La idea De perder clientes No ¿Quieres decir Comerciantes que cumplen la ley Y no venden a parias? Exactamente Eso es Los días de crimen Van a quedar atrás Siempre y cuando Estés callado Eh ¿Esté callado? ¿Y soy una mujer? ¿Hola? Ese Respectivo No sé cómo decirlo Despectivo Que Transgénero Machismo Lo que sea La última vez que vine a verte Tenías una aturdidora para vender ¿La tienes? Así es Pero tendrás que traerme Una lente de chatarrero ¿Qué puedo decir? Las armas especiales Son caras Pues sí Puedo pagar Me cargué a un chatarrero No hace mucho Le quité una lente En perfecto estado Venga, dámela Eso lo decidiré yo A ver Venga Vale Primero Pa 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 Pá Vender, vender Nada, nada Aquí Aturdidora En de chatarrero Equipar Arriba Y para atrás Caja del tesoro Muestra gratis Vale Osequio no Vale Debes abrir la capa Para ver su contenido Y listo Ahora que tienes una aturdidora Practica con ella en otra parte ¿Vale? Mi vida ya es muy emocionante Sin un puñado de trampas Con las que tropezar A ver Solo estás vendiendo cosas Nadie lo diría Exactamente Teme que te acuse ¿Te preocupa que le diga a alguien Que comercias con parias? No creo que seas de las que hablan Pero más vale prevenir Pero nunca se sabe Prevenir que curar Dejaré preocuparte Tu secreto está a salvo Solo sabe el Rost Es lo que pensaba Pero sienta bien oírlo La única persona que sabe de nuestros tratos Es Rost Porque es como si fuera un padre ¿De verdad no sabes por qué lo expulsaron? Ya te he dicho que no No creo que nadie sepa lo que hizo Pero debió ser grave Porque es para toda la vida Bueno ¿Por qué arriesgarse con parias? Dime por qué te arriesgas Comerciando con parias Siempre lo preguntas Si quieres una explicación grandilocuente Lárgate Es porque antes lo eras ¿Verdad? Sí Me pillaron curioseando En una de las ruinas metálicas Más allá del abrazo Las matriarcas dijeron que estaba contaminado Y me dieron cinco años ¿Qué viste en las ruinas? Nada que tuviera sentido para mí Después de mi exilio Intenté volver a vivir en corazón de madre Pero Todos los que conocí tenían sus vidas Y había demasiada gente por todas partes Esto me gusta más Más tranquilo ¿Alguna otra tarea? Estarás por aquí luego Por si quisiera hacer otro trato Estaré aquí Lo de siempre Trae las piezas que recolectes De cualquier máquina que caces A mejores piezas Más esquirlas te daré Pero no olvides echar un buen vistazo A mi inventario ¿Quién sabe? Quizá tenga algo Que te dé ventaja en la prueba A ver Recursos Lumbre Tengo 21 Paquete de madera ¿Cuánto me da? Paquete de 200 Vale ¿Qué? 20 Y 5 Venga ya, tío Crear munición No sé qué, no sé cuánto Trampa munición Munición Caja del tesoro Nada Y recuperar Nada Un nuevo día Un nuevo trato Jeje Creo que ya hemos cerrado el trato Muy bien Buena suerte en la prueba Hora de abrir cajas La munición de la madre Y eso Hora de abrir cajas Espérate Primero voy a quitar esto Voy a quitar esto Y aquí Primero Coger todo 6 objetos 1 2 3 4 5 6 Mira Carjet 4 Esquilla Vigía Lente chatarrero Y madera de risco Tres objetos Tío No dan nada Vamos a cogerlo todo Vale 20 0 de 4 Rampa eléctrica Durante un tiempo Artesanía Capacidad de carga Flechitas No Esa es de la turbidora Flechitas De recursos De recursos 15 Pequita 5 10 Numbre 1 Puedo hacer Uno de Tengo lo que necesitaba Me reuniré con Rost En la puerta norte No Todavía No Vamos para arriba Voy a hacer un guardado rápido Y vamos para arriba Ahí está Ahí está Vamos a hacerlo bien Todo para arriba Espera 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 Vamos a marcarlo todo Vamos a hacerlo bien Tiene que venir el vigía El vigía Viene para acá Nos cargamos al vigía Nos cargamos al otro vigía Y entonces ya podemos ir a por el chatarrero Vale Eso que hay Fenómeno El otro vigía está al fondo Uno Dos Tres 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 Vigía Vigía Tres 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 Somos pero aquí quito al vigía, me parece que ya viene para acá y podemos deshacernos de la de los maquinas ah no, tengo que esperar un poquito para quitarme aquí ya está descalda, me quito la suya, luego la otra y después la otra mira, mira quien tenemos aquí un momento, voy al baño que me estoy meando ok 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 ya estoy aquí de nuevo, lo dicho, vamos a quitarnos al de la lanza por detrás vamos a por el otro, por aquí detrás vamos, 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 vamos y todo en sigilo eh, en sigilo todo es una buena arma, Arana se alegrará de recuperarla ya, 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 no hay nada más, se podría venir por aquí, estar ahí y ya está, no hay más vale, estoy aquí, ruinas, página on escalera, 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 ah, vale, ya sé cuál es, la de, la de niña a punta de lanza, tengo que conseguir más, más de esto, más lumbre vale porque si os dais cuenta necesito para crearlo todo vale vamos para allá me voy a retractar, vale antes decía que lo iba a hacer de media hora, pero no, lo voy a hacer de... bueno, sí, de media hora lo guardo y continúo con cada media hora para así no aburriros vale voy a coger de esto voy a coger de esto ha descubierto una nueva hoguera allá abajo y vamos para... uh, se va a hacer de noche que bien vale, creía que había pasado algo, pero no, era el fondo que se ha cambiado solo ahí podría hacer terreno, terreno de caza la verdad, según he visto los... las habilidades, quiero tener ya el sprint silencioso e ilimitado porque eso... bah, eso es la polla, poder correr sin que nadie se entere, a menos que pase por delante suya eso es la polla no te alertes no te alertes no te alertes vale, lo que sí estoy viendo... un segundo... ahí, listo ya está es que salió una cosita en el lado derecho que no quiero que se vea que me fija ahora que sale no sé por qué, pero solo aparece en este juego si, aquí la tenéis ya no se ve ya no se ve ya no se ve ahora nos traes la lanza la primera vez que te pedí ayuda, ni siquiera sabía si me hablarías me alegró mucho yo también es increíble que hayas traído la lanza no sabía trabajarlas su factura es excepcional nunca seré un artesano como ella, pero me enseñó algunos trucos estaré encantado de ver tu lanza gracias parece que... era especial lamento tu perdida bueno, gracias a ti todavía tengo su lanza para recordarla no tenías por qué ayudarnos pero lo hiciste mi madre te habría admirado si, y bastante, la verdad por todo y aquí, chavales, voy a dejar este episodio y... vale potencial de lanza más uno recompensa, a ver pa 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 inventario munición no puedo crearla, la verdad artesanía aquí no no puedo crear aturdidor, nada trampa trampa eléctrica nada, nada, nada de salud vale, he podido crear lo que he podido cable, vasija, chispas tengo uno necesito lumbre y necesito lumbre ya me será útil más tarde voy a guardar guardado manual y... aquí y chavales, aquí me despido nos vemos hasta... en la próxima adiós no 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 no